Dentro del programa ICA Alternativo, el Instituto Cultural de Aguascalientes ha preparado una serie de cápsulas para conocer la Biblioteca Centenario Bicentenario de la Universidad de las Artes, que se encuentra ubicada en el Macroespacio para la Cultura y las Artes, donde aprenderemos 10 objetos de gran interés y parte de la historia de nuestro estado. En este primer capítulo se muestra el libro más antiguo de sus acervos bibliográficos. Entra el enlace que aparece en pantalla para ver el video completo. Vale la pena no perdérselo. Este próximo 10 de mayo originalmente concluiría la edición número 192 de la Feria Nacional de San Marcos y para recordar las bellas tradiciones que tiene nuestro estado, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes aprovecha el poder y la magia del Internet, el sonido tradicional que caracteriza nuestra fiesta sanmarqueña a través de los instrumentos musicales que reúne cada uno de sus integrantes. Disfruta de esta participación a través de www.facebook.com-instituto-cultural-de-aguascalientes, Súbele al volumen y disfruta de la pelea de gallos. Este año sabemos que como estado invitado de la Feria Nacional de San Marcos 2020 fue Yucatán, por lo que a través del programa ICA Alternativo y en honor a esta edición desde casa, Yucatán ofrece parte de su riqueza artística y cultural con esta participación musical representada por la voz de Lenny Sánchez Revive las canciones en homenaje a Óscar Chávez con el segundo festival Contigo en la Distancia, programa organizado por la Secretaría de Cultura Federal, con participaciones como la de Ernesto Anaya, los parientes de Playa Vicente, el David Aguilar, los músicos de José y la Garfield. El concierto virtual cerró con la participación del cantante argentino Pedro Aznar, invitado especial de la Secretaría de Cultura. Entra al enlace que aparece en pantalla y disfruta de esta excelente presentación musical. Si te gusta el cine fusionado con la historia de México, los materiales fílmicos de gran valor que se exhiben y pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, resguardados por la Filmoteca, tienen para ti cintas que corresponden al periodo del cine siliente mexicano y al ciclo que abarca la historia del país de 1900 a 1990. Entra al link que aparece en pantalla, revisa el catálogo y agenda tus cintas favoritas. Esta fue la Agenda Cultural desde casa. Para Informativo, Ari Reyes.